Bien, continuando con el examen físico, le voy a pedir al paciente que por favor se sienta en la camilla, vamos a pasar a tomarle los signos vitales, ¿sí? Es muy importante que, bueno, tengamos en cuenta la toma de signos vitales porque un paciente con acalacia, bueno, nunca está de más tomado los signos vitales, así que bueno. Le vamos a pedir al paciente que se descubra el torso, por favor. Bien. ¿Usted de caso le vino corriendo? No. ¿Algo que haya podido, comió antes de las dos horas de venir? No. Perfecto. Bien, bueno, vamos a pasar a tomarle la presión arterial, lo colocamos así, perfecto. Bien. Perfecto. Le sostenemos al paciente la mano a la altura del corazón. Bien, perfecto. Muy bien. Dos centímetros superior al pilla del codo. Muy bien. Muy bien. de 110.60. Perfecto. ¿Alguna vez te tomaste la temperatura? Sí. ¿Con un termo de muestro? Sí. Perfecto. Te voy a pedir que, por favor, vamos a anotar los registros primero. Bien. ¿Qué coloques debajo de tu brazo? Una vez desinfectado. Perfecto. Previamente. Bien. Este es acá. Bien. Perfecto. Mientras le tomo la temperatura al paciente, bueno, observamos la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, tomamos el hallazgo del mismo y continuamos con el examen físico. Bien. Bueno. Primero le vamos a pedir al paciente que, por favor, se recueste sobre la camilla. Bien. Primero, lo más importante del examen físico en primeras instancias es la infección, una pre-infección del paciente, ¿sí? De lo que tendría siendo el sector abdominal, bueno, si hay hernia, desventación, en los follículos pilagosos y demás. Una inspección general. Y bueno, pasamos con la parte del examen físico, la ocultación, ¿sí? Que es una parte muy importante que se realiza primero, a diferencia de otros exámenes físicos. Vamos por los nueve cuadrantes, a modo de encontrar ruidos hidroaéreos. Bien. Perfecto. Luego sobre la zona umbilical y las arterias renales, a modo de, si se interpreta en un soplo renal. Perfecto. Bien. Vamos a pasar a la percusión, ¿sí? De modo radiado. Perfecto. De superior e inferior. Sin rebote. Perfecto. Delimitamos el espacio de trague. Bien. Escuchamos claramente. Perfecto. Le doy que levantéis un poco tus manos, por favor. Delimitamos el borde superior hepático. Perfecto. Y por último, el borde inferior. Bien. Colocamos en el estetoscopio la membrana sobre el epigastrio. Bien. Y pequeños rasquidos. A modo de interpretar el borde inferior hepático. Perfecto. Ahora continuamos con la palpación. ¿Sí? Bien. Primero calentamos nuestras manos. Técnica de verlo. Perfecto. Es el escultorio de verlo. Le dimos al paciente que o bien eleve sus piernas o eleve su cabeza y le crecemos una fuerza opuesta, a modo de interpretar hernias, alteraciones. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Perfecto. Luego, desliz. Hacemos la tensión abdominal para evaluar si hay dolor en la descompresión con nuestros dedos apuntando hacia la cabeza del paciente. Paralelos a la línea media. Perfecto. Bueno. Luego vamos a pasar a palpar los ganglios inguinales. Permiso. Perfecto. Perfecto. Del lado contralateral. Bien. El latido aórtico. Bien. Identificamos el latido aórtico. Perfecto. Y ahora, deslizamiento. Puede ser por el enganche de más. Bien. Perfecto. Bien. Ahora vamos a pasar a la palpación de lo que vendría siendo el hígado. Perfecto. Por lo cual vamos a ocupar una técnica manual. De fosa ilíaca derecha hacia superior. Le voy a un poco de forma impide. Perfecto. Una bimanual. Vamos a ocupar la de Gilbert, en este caso. De fosa ilíaca nos ponemos con nuestros dedos apuntando hacia los pies del paciente. De fosa ilíaca derecha hacia superior. Impide, por favor. Perfecto. Bien. Ahora vamos a pasar palpar lo que vendría siendo el vaso. Para eso vamos a colocar nuestra mano izquierda sobre la parrilla costal izquierda del paciente. Bien. Y vamos en sentido superior, ascendente, impide. Perfecto. Bien. Y la otra técnica es, nos tenemos que poner a la izquierda del paciente. Por lo cual vamos a pedir al paciente que derrote. En este caso del video, en un examen físico no se debería hacer, ya que esto es a modo de comodidad para el video. Bien. Le pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral intermedio, es decir, de costado. Perfecto. Bien. El brazo derecho extendido, el otro reposado. Perfecto. Sobre la camilla. Colocamos nuestra pierna, a modo de que el paciente se recueste sobre nuestra pierna. Colocamos nuestra mano derecha sobre la parrilla costal, realizando una leve presión. Y... Perfecto. Inspide, por favor. Bien. Esa es la segunda técnica de palpación de vaso. Bien. Una vez que terminemos eso, vamos a pasar a la percusión de vaso. Bien. Perfecto. Listo. Y terminamos vaso. Ahora vamos a pasar a evaluar riñones. ¿Sí? Volvemos a pedir al paciente. Perfecto. Vamos a utilizar la técnica de puyón. Para eso colocamos nuestra mano por debajo de la región lumbar del paciente. Con la mano derecha presionamos y con la mano izquierda realizamos rebotes con movimientos metacarpofalánicos. Peloteos, ¿sí? Perfecto. Mismo del otro lado. Peloteos, ¿sí? Perfecto. Bien. Y ahora vamos a pasar a los puntos dolorosos. Bien. Para los puntos dolorosos vamos a trazar una línea desde la pina iríaca hacia la anterior superior hacia el ombligo. Vamos a evaluar el McBurney de ambos lados. El Murphy. El Murri. El punto doloroso Murris. Perfecto. Solamente al lado derecho. Y el Murphy, donde vamos a tener que colocar nuestra mano sobre la percusión costal. Le pedimos al paciente que inspire. Perfecto, duró. Un poco. Bueno. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a pasar a los... Por favor, le pedimos al paciente que se siente a los costos musculares y costos vertebrales a modo de si genera dolor. ¿Duele? No. ¿Duele? No. Bien. Perfecto. Y ahora, por último, hacemos un golpe de puño para observar si hay dolor en los riñones. ¿Duele? No. ¿Duele? Perfecto. Bien. Le pedimos al paciente que se levante, ya puede colocar sus riñones, le relatamos los hallazgos y le decimos que el examen físico ha terminado.